¿Qué tal amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este su canal, El Abogado. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la ley de los audaces, la serie más vista de todo el 2023. Así que sin más ni más, comencemos. La ley de los audaces es una serie de drama legal que se estrenó en el 2011 y que concluyó en el 2019, después de nueve temporadas y 134 episodios. La serie sigue las aventuras de Mike Ross, un joven genio que abandona la universidad y que consigue un trabajo como asociado en una de las firmas de abogados más importantes de Nueva York, gracias a su impresionante memoria y a su conocimiento enciclopédico del derecho. Allí conoce a Harvey Specter, el mejor abogado de la ciudad, que se convierte en su mentor y amigo. Juntos resuelven casos complejos y desafiantes, al mismo tiempo que intentan mantener en secreto el hecho de que Mike no tiene título de abogado. La serie combina el suspenso, el humor, el romance y la acción con unos personajes carismáticos, inteligentes y atractivos que nos hacen sentir parte de su equipo. Además, la serie nos muestra el mundo de la abogacía con sus intrigas, sus rivalidades, sus éticas y sus lealtades. La serie también aborda temas sociales como la discriminación, la corrupción, la justicia y el amor. Pero, ¿por qué la ley de los audaces fue la serie más vista de todo el 2023? Hay varias razones. Una de ellas es que la serie tuvo un gran éxito internacional y se emitió en más de 47 idiomas. Otra razón es que la serie contó con la participación de Meghan Merkel, la actriz que se casó con el príncipe Harry de Inglaterra y que se convirtió en la duquesa de Sosses. Meghan interpretó a Richard Sings, la novia y luego esposa de Mike. Su papel fue muy elogiado por la crítica y el público y le valió varias nominaciones a premios. Además, su boda real fue uno de los eventos más mediáticos del 2022 y muchos fans de la serie quisieron ver de nuevo sus escenas románticas con Michael. Otra razón por la que la ley de los audaces fue la serie más vista de todo el 2023 es que la serie tuvo un final épico que satisfizo a la mayoría de los seguidores. En el último episodio, Harvey y Donna, la secretaria y luego socia de Harvey, se casaron en una ceremonia íntima y emotiva después de años de tensión sexual y amor no confesado. En conclusión, la ley de los audaces fue la serie más vista de todo el 2023 porque fue una serie que nos enganchó desde el primer episodio, que nos hizo reír, llorar, emocionarnos y sorprendernos, que nos presentó unos personajes inolvidables, que nos enseñó el lado humano de la ley y que nos dio un final digno de su trayectoria. Si todavía no has visto la serie La Ley de los Audaces, te recomiendo que lo hagas porque no te arrepentirás. Si ya la viste, sabrás que lo que se menciona en este video corresponde a la realidad y muy seguramente querrás volver a verla. Y bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario ahí abajo. Coméntame cuál es tu personaje favorito de La Ley de los Audaces. Hazmelo saber aquí, por favor, en los comentarios. Ey, muchas gracias por el apoyo. Chao.